Espero que estén bastante bien, y hoy les pongo a traer un top de cosas que posiblemente agreguen para la próxima actualización Como les digo, esto no está 100% confirmado, debido a que son cosas que posiblemente agreguen Debido a que todo está en manos de los desarrolladores, como yo en veces les he comentado en algunas de las noticias En algunos de mis videos, así que bueno chicos, espero que les guste, ya saben si quieren que traiga más videos así Espero que apoyen este video con su like y comparten este video con sus amigos, que la verdad es muy muy importante Así que bueno chicos, continuamos y antes de todo, antes de comenzar con este video les quería comentar De que por favor apoyen el video con su like, y como les digo, si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas, no te vas a arrepentir, y te la vas a pasar super padre con todo el contenido que estoy subiendo al canal Así que bueno chicos, comenzamos, y bueno la primera cosa que posiblemente agreguen es el link chicos Para los que sepan que es el link, es el final del juego, que está en Minecraft de PC Y básicamente ese final pues consiste en que tú vas a esa dimensión, donde pues vas y está un dragón ahí Lo tienes que eliminar, ya que lo elimines te salen los créditos del juego Y como les digo yo, es una de las cosas que más alegró el Minecraft Pocket Edition Para que Minecraft Pocket Edition tenga en su final, ya saben que matar a ese dragón es un poco difícil Y pues esperemos, la verdad me da mucha curiosidad, que se sentirá jugar eso Porque yo ya lo he terminado en Minecraft de PC Y no sé como se debe sentir jugar en Minecraft Pocket Edition ese final Que la verdad está super padre Y bueno chicos, esperemos que próximamente lo agreguen Y bueno, la siguiente chicos es la música de fondo Incluso en anteriores versiones fue agregada una pica con música de fondo Ya saben que la eliminaron Debido a que el juego pesaba mucho y los desarrolladores Por cierto, en un directo hablaron sobre ello y dijeron que Ellos estaban esperando, pues agregaron una interfaz En la cual si tú querías, te podrías descargar la música Para que tú la escucharas de fondo A mí lo personal no me gusta Debido a que yo siempre cuando juego en PC Siempre he quitado la música de fondo No sé, porque me siento como con miedo No sé, es una música así como de piano Ya saben ustedes Y como les digo chicos, o sea Pues básicamente a muchos no les gusta A muchos sí les gusta Y como les digo ya es cuestión de gustos Y pues a mí en ese caso se me hace algo Pues se puede decir que se puede agregar Es muy fácil, o sea No es una complicación, no es algo que tengan que desarrollar Durante bastantes semanas, bastantes días, bastantes meses Pero la verdad se me hace algo bastante inútil Y yo digo que se deberían de enfocar en cosas más relevantes del juego Y pues nada chicos, también otra de las cosas que posiblemente agreguen Es la Yukebox Básicamente es la caja de música O se puede decir que el tocadiscos de Minecraft Básicamente tú le metes un disco Que están en las versiones de Minecraft del PC Que también pues son discos en sí Solo metes a ese tocadiscos Y básicamente se va a reproducir Un diferente tipo de música Eso está muy ligado con la música de fondo Y esperemos que aproximadamente lo agreguen Como les digo Tal vez eso sean notas mucho más cortas Para que el juego pese menos No sé, la verdad Sería cuestión de los desarrolladores Que pensarán en eso Y bueno chicos, otra de las cosas Que también posiblemente se agreguen Es el Wither Que ya saben, el Wither Boss Que pues básicamente es un Es un Es un boss que mucha gente Pues anhela que se agregue Incluso ya se puede agregar con mods De Minecraft Edition Y como les digo chicos O sea, incluso se pasan por el canal Pues en este canal Si pueden buscarlo chicos Yo tengo un mod que funciona con eso Y la verdad, o sea Yo pienso que ya debe estar agregado Debido a que ya están las cabezas agregadas Yo solamente sería de que trabajaran en el Wither Y pues ya tenemos todo lo necesario Para funcionar Como les digo Muchas de las cosas que voy a hablar En esta ocasión Ya están las cosas para utilizarse Como el Elen El portal ya está agregado Ya está agregado Las Beacons Donde se encuentra eso Todo, todo, todo está agregado Solamente es cuestión de que trabajen En la dimensión Cuestión, cuestión de que trabajen en cosas Como las cosas que voy a hablar En este video Pues básicamente Están cosas en la textura Que puede ser De que Falta muy poco para que las agreguen O sea Son cosas que ya van a venir Muy próximamente Y bueno chicos Pasamos con el siguiente El siguiente ya está confirmado Que es el Templo del Océano Que ya saben que es un templo El cual aparece en el Océano Obviamente En el cual En el cual vas a encontrar Más allá de ahí Yo he grabado bastantes videos Y voy a la garganta Pero no lo crean Y como les digo chicos El Templo del Océano Pues básicamente Ahí vas a encontrar Diferentes voces Al igual que también Vas a encontrar esponjas Vas a encontrar oro Y todo eso La verdad Se me hace un templo La verdad Que no visitaría Pero bueno Está bastante padre Igual le da más variedad Al Minecraft De templos Y todo eso Y bueno chicos La verdad Está un poco interesante Así que bueno Pasamos por lo siguiente Que voy a ir haciendo Los libros editables Que ya saben Que pues más que todo Son libros que le puedes Poner lo que tú quieras Escribirlos Más que todo Ponerle lo que tú quieras Y está muy padre Para el tema de mapas de aventura Y todo eso La verdad Estaría bastante genial Que lo agregaran Y pues nada chicos La verdad Para mí Es un Un algo que estaría Bastante padre Para el tema de mapas Y le daría Pues más que todo Más salseo Al tema Así cuando haces un mapa Y todo eso De aventura Que ya saben Que se encuentran Bastantes en foros Ahorita mismo Y bueno Si nos pasamos Con la siguiente La siguiente La big guns Que básicamente Es como Es como una estructura La cual tú haces Con diferentes materiales La cual Le puedes poner Un efecto de poción A tanta Date cuenta Que manda Como un equipo de radiación En tantos bloques A la redonda Que si estás cerca De esa big guns Pues básicamente Te va a dar Un efecto de poción Está bastante genial chicos Es como Pues un generador De poción Ilimitada Dependiendo Si estás cerca De eso Y como les digo chicos O sea Está bastante genial Para el tema De imaginantes De servers De cosas así La verdad Está bastante genial Y como les digo Igual se puede Pues básicamente Agregar con mods Y todo eso Pero pues la verdad Se me hace algo Que deberían de enfocarse Primero en cosas Muy necesarias Y yo siempre he hablado De mis noticias Que deberían de enfocarse En cosas más necesarias Del juego Pero esperemos Que próximamente agregan esto Que la verdad Es bastante interesante Y bueno chicos Pasamos con la siguiente La siguiente es el comandos Y command block Que básicamente Son dos cosas en uno Que básicamente Los comandos Que tú pones Para cambiarte Creativa supervivencia Y todo eso Y el command block Ya saben que es como Es un bloque En el cual te agregas Comandos especiales Para poder generar Voces Como de mods Así Voces que no están En el juego Se puede hacer Bastantes cosas con esto Como les digo Está bastante genial Incluso en alguno Algún que otro video Yo he traído Minecraft PC Y he utilizado El bloque de comandos Y la verdad Está bastante genial O sea La verdad Daría mucho Mucho entretenimiento Al Minecraft PC Y bueno chicos Pasamos con la siguiente El siguiente es el oso polar Que ya saben que ya está confirmado Pensamos que iba a ser agregado En la 0.15 Pero fue Pues básicamente Detenido debido Que había un poco de bugs Así que pues Lo banearon Por el momento Y lo van a subir En la 0.16 Chicos Y pues nada Lo esperamos Es un nuevo mod Que ya saben que es un oso polar Que estaría bastante genial Así que pues nada Pasamos con la siguiente Chicos Lo siguiente es más bloques En el Nether Ya saben que Un ejemplo es el Mama Block Que básicamente se van a hacer Con bloques de Mama Y pues nada chicos Esperemos que aproximadamente Haga más variedad En Minecraft Pocket Edition Saben que Esto de la 1.10 De la 1. Creo que de ahí va a seguir La 2. No sé La verdad Pero ya saben que Minecraft de PSG Le está dando mucha variedad A Minecraft Pocket Edition Incluso como les digo Yo les he comentado bastante Que Minecraft Pocket Edition Se está convirtiendo En otro juego Muy diferente Al que inicialmente Se creó Así que pues nada chicos Muchas gracias a todos Gracias por Por estar aquí apoyando Y la verdad Se agradezco muchísimo De que estén aquí Apoyando siempre Siempre, siempre El tema de Pues los videos Y todo eso Ya saben Vamos por 1.500 Y bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben Apoyen el video Con sus likes La verdad se agradezco Por todo el apoyo Que están viendo en el canal Ya saben Vamos por 2.000 likes Para traer más videos Así como les digo Estas cosas Pues más que todo Fueron Pues son una de las más relevantes Que están en el juego La verdad Está bastante genial Y esperemos que precisamente Las agreguen Como les digo Todos los hermanos De los desarrolladores Y ellos quieren terminar el juego Para la próxima actualización Tal vez que dure 2 meses más O 3 meses más Pero terminarlo completamente Ellos saben Como les digo Por el momento Nos llenan a versiones De 0.15.1 0.15.2 Ya vamos en la 0.15.6 Y la verdad Yo no miro Muchas esperanzas Así que en verdad chicos Solamente es una opinión mía Ustedes comentenme acá Que piensan Y espero que respeten Mis decisiones Y respeten Mis opiniones Que ya saben Que la opinión es muy libre Y pues ustedes Comentenme Que piensan De Minecraft Si tiene mucho futuro O no tiene Como ustedes Comentenme acá abajo Y que les gustaría Que agregaran Así que por eso Yo me despido Cuídense mucho Adiós Adiós